de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios, venir entremos todos dando gracias, venir cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos alabanza a nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, la buena noticia de Jesús el Señor esté con todos y todas ustedes. Con tu Espíritu. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, hoy nos unimos con la iglesia que hace memoria de los santos Cornelio, Papa y de Cipriano, Obispo, ambos mártires. Por eso estamos de rojo. Vamos a presentarle nuestro corazón a Dios humildemente, reconociendo que nos falta amar, perdonar, vivir con más coherencia. Pero solo su misericordia nos puede ayudar para transformar nuestras vidas en proyectos de luz y de esperanza. Por eso decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo 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 ten piedad. Que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celos y mártires victoriosos, Concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia Y trabajar esforzadamente por la unidad de la iglesia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas Porque les hacen más daño que provecho En efecto, es sabido que cuando se reúnen en la asamblea hay divisiones entre ustedes Y en parte lo creo Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen la verdadera virtud De modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? Entonces, ¿qué quieren que les diga que los alabe? En esto no los alabo Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido Que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado Tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar Diciendo, este es el cáliz Es la nueva alianza que se sella con mi sangre Hagan esto en memoria mía Siempre que beban de él Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz Proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva Palabra de Dios Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos por la culpa Así que dije, aquí estoy Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad En tu libro se me ordena En tu libro se me ordena hacer tu voluntad Esto es, Señor, lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes, Señor Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Que se gocen en ti Que se gocen en ti y que se alegren Todos los que te buscan Cuantos quieren de ti salvación Repiten sin cesar Qué grande es Dios Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Aleluya 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 Santo amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente Entró en Cafarnaúm Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad Le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado Ellos, al acercarse a Jesús Le rogaban encarecidamente diciendo Merece que le concedas ese favor Pues quiere a nuestro pueblo Y hasta nos ha construido una sinagoga Jesús se puso en marcha con ellos Cuando ya estaba cerca de la casa El oficial romano envió unos amigos a decirle Señor, no te molestes Porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa Por eso, ni siquiera me atrevo a ir personalmente a verte Basta con que digas una sola palabra Y mi criado quedará sano Porque yo, aunque soy un subalterno Tengo soldados bajo mis órdenes Y le digo a uno Ve y va Y otro Ven y viene Y a mi criado Haz esto Y lo hace Al oír esto Jesús quedó lleno de admiración Y volviéndose hacia la gente que lo seguía Dijo Yo les aseguro Que ni en Israel He hallado una fe tan grande Los enviados regresaron a la casa Y encontraron al criado Perfectamente sano Palabra del Señor Hoy tenemos dos textos Que han marcado toda nuestra historia De fe y de liturgia al menos Por siglos A ver, les suena esta frase No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya ¿Cuándo la usamos? Todas las misas ¿Y quién la dijo? Un oficial romano ¿Sí? Uno que ni siquiera era judío Y era un que ni siquiera habló con Jesús Directamente Él oficialmente pues no era De los que esperaban un Mesías Y nosotros repetimos su frase Todos los días En todo el mundo En todas las celebraciones Desde hace siglos ¿No nos suena interesante eso? Eso es importante Y la otra frase que hemos escuchado hoy En la primera lectura Esto de que En la noche aquí va a ser entregado Tomó pan en sus manos Pronunciando la acción de gracias Dijo esto es mi cuerpo Que se entrega ¿Lo hemos escuchado antes? ¿Dónde? En cada misa No es casualidad No es cosa así por decirlo ¿No? Ambos son textos que nos hablan De la experiencia de fe Del encuentro con Jesús En la Eucaristía En la vida En la cotidianidad Darnos cuenta de que Dios Va pasando por nuestra vida Y tomamos estas palabras Como para reiterar Esa acción salvadora de Dios En medio de nosotros La frase del Evangelio La de este Oficial romano Es un reconocimiento Desde la humildad Señor No me atrevo Ni a darte la cara ¿Sí? En ti encuentro A Dios En toda su grandeza ¿Quién soy yo? Pero si algo te puedo pedir Así como Como yo a veces Tengo a mis órdenes gente Y le digo Y lo hacen Así también te puedo pedir Que aunque sea Desde la distancia Haz algo Por uno que sufre Haz algo por este Que necesita Haz algo por mí Señor Desde el que se reconoce Pecador Sí Humilde Pero que también reconoce La grandeza De Dios Esta frase Ha quedado ahí En nuestra liturgia Para recordarnos Que ciertamente Por nuestra Capacidad O por nuestros méritos Esto no tendría sentido Es cuestión Es cuestión De la bondad Del poder De la gracia De Dios Por encima De cualquier Creencia De que no Yo porque yo puedo No porque yo soy No, no, no Aquí no hay nada de eso Aquí es alguien Que dice Señor Desde mi pequeñez Y porque sé Que eres bueno Porque nos amas Ven Y ayúdame Aquí hay un dato Interesante De este hombre Ven que él era Amigo De la comunidad Y la gente Lo tenía como muy En alto Lo reconocían Y pudo Pudo haber dicho Bueno Voy a aprovechar De esto Para ver si Este Me ayuda Pero no No se quiso imponer Reconocía Su condición Humana Pecadora No quiso como Sino que Ayudar Y que le ayudaran Nos impuso Esto es muy interesante Este soldado romano Muy mandón el hombre Eso sí Verá Se ve que tenía Su orgullo Verá Pero A pesar de eso Pide con humildad Que se le ayude Ellos tenían Todos los medios Y mecanismos ¿Sí? Pudo haber hecho Otras cosas Y quizás las hizo Pero Se decidió Confiar En el Dios De sus amigos A mí me gusta Resaltar esto De este caso Porque Muchas veces En nuestro entorno El único rostro De Dios Que muchos Van a conocer Es a través De nosotros En donde Trabajamos En nuestra familia En los lugares Donde estamos Mucha gente El único vínculo O de los pocos Vínculos De la experiencia De fe Y de la experiencia De Dios Que van a tener Es a través De nosotros Aquí no le han dicho Por su casa Tú que rezas Tú que rezas tanto Ve y reza Por esto Tengo tal situación ¿No les ha pasado? ¿Sí? Ustedes que son Tan buena gente Que donde la gente Lo ve Dice Ah Tú eres casi Un ángel Bajado del cielo Bueno aquí tenemos Unas religiosas Que seguro Que por donde pasa Dirán Ah Ustedes que son Ya casi Casi Ya un pie Puesto en el cielo Bueno Estas cosas Pasan Alguno De la gente Que tenemos A nuestro alrededor Es buena gente No van a venir Nunca a la iglesia Pero son buena gente ¿Sí? Con sus luces Y sombras Como todo ser humano Bueno Esta es la experiencia De este hombre Él era Dentro de todo Alguien Que era amigo Del pueblo Y la gente Lo valoraba Y hasta les ayudó Dicen que había construido Una sinagoga El hombre Tenía poder Y desde esa experiencia Desde ese valor Llorar a ese pueblo Desde cuidarle También respetaba Y valoraba La fe De esta gente Para mí es un signo Muy significativo En medio de estos De nuestra sociedad Pues de nuestros tiempos Podemos decir Todo está perdido Ya nada vale la pena La gente es mala No necesariamente Ya les digo Este hombre Le construyó la sinagoga A la comunidad Probablemente nunca Entró a la sinagoga Por celebrar la fe O algo así Del Dios de Israel No, nunca O quizás no Pues no se ve Que fuese así Pero respetaba Y valoraba A este pueblo Y desde esa amistad Se encontró Con Dios No se nos No se nos olvide eso Nosotros podemos ser Para mucha gente El vínculo Que fortalece Las experiencias De fe De seguimiento De Jesús De encontrarse con Dios De una u otra manera Miren que al final Jesús Reconoció Tanto la fe De este hombre Que dice No he encontrado En ninguna parte Una fe Como la de este hombre Ese que no pisaba La iglesia Y ha sido Tan impactante La fe El esfuerzo El darse De este hombre Que día con día En toda la humanidad Nosotros Repetimos Su acto De fe Si Ahí Y en esa humildad En esa pequeñez De este hombre Que pues Era muy importante Pero sobre todo Era un hombre de fe Y en la primera lectura Teníamos a Pablo Para variar Regañando a todo el mundo A ver a Pablo Tenía un don De regaño Impresionante Yo me lo imagino Que estaba Muy molesto Porque seguro La gente De aquella comunidad De Corintios Le mandaron a decir Viera lo banquetazo Que nos estamos pegando En el nombre de Dios Esto es un fiestón Pablo tiene que venir Esto es un fiestón Más bueno Claro El Pablo Si se sabía el cuento En esas fiestones Que hacían En nombre de Dios Lo que acababan Era excluyendo A un montón Dice Ustedes no tienen casa Vayan a hartar a su casa Si es que esto No es para venir a hartar Esto no es para venir A figurar Porque agarran El nombre de Dios Y pam pum pam Bueno es que Pablo Es así Ponen las cosas en orden Pablo les está reclamando Que en nombre de Dios Ni están haciendo memoria De Jesús Ni están celebrando La alianza Y encima Generan excluidos En el seno De la iglesia Esto es duro Porque lo de Pablo Que está reclamando aquí Todavía lo vivimos Dentro de la iglesia Miren que no voy a hablar Fuera de la iglesia Para que no digan Que siempre soy Muy De cuestión social ¿Verdad? Dentro de la iglesia Todavía nos falta Bastante Y gracias a Pablo Que lo mandó a decir A la comunidad de Corintios Miren el texto Miren el texto Es la primera referencia Escrita Oficial De como Como hacían las comunidades La memoria de Jesús La cena Pascual Es el primer texto Antes de los evangelios Pablo ya tenía Este escrito Y como ven Siglos después Seguimos manteniendo La misma tradición Y yo creo que también Seguimos metiendo la pata Tantas veces Igual Hemos mejorado bastante Hemos de decirlo Que hemos mejorado bastante Pero que dentro de la iglesia Tenemos excluidos Los tenemos ¿Sí? Todavía hace falta Todavía nos miramos Así como por ¿Sí? Ya tenemos una lista De quienes son los buenos Para este lado ¿Y quienes son los malos? Para este lado Hay grupos de la iglesia A los que tú Jamás vas a poder Entrar ¿Sí? Digamos las cosas Como son Y hay tanto Tanto que cambiar A veces venimos a misa Por cumplimiento Y no Por encontrarnos Con Jesús A veces estamos En un grupo En una procesión Simplemente porque Tenemos siglos De estarlo haciendo Pero eso No nos cambia En nada Escuchamos la palabra Pero no nos toca El corazón Sabemos de Jesús Pero no lo seguimos Y encima Queremos decir Que así está bien Porque siempre Se ha hecho así Bueno Estoy repitiendo Palabras del Papa Francisco ¿Verdad? Que no porque siempre Se ha hecho así Y porque nos parezca bien Eso está bueno La iglesia Se mide Por su seguimiento De Jesús Por su manera De amar Y de servir Por su capacidad De ser abierta Y de ser acogedora Por ser como Jesús Celebramos Escuchamos su palabra Comemos su cuerpo Y su sangre Para vivir Como Él Lo mejor que podamos Pero lo vamos a intentar Sin generar exclusiones Donde todos Quepamos Hacemos el esfuerzo Y repetimos Aquella frase De este hombre Si Señor Lo vamos a hacer Porque aunque no somos dignos Tú nos sigues amando Y lo sabemos Y aquí estamos Para que nuestra vida Se convierta En tu casa Para que cada uno De nosotros Se refleje Allí donde va Y así sea Amén Vamos a presentar Nuestras Legarias Y oraciones A Dios Elevemos al Padre De la vida La oración De toda la iglesia Unida A la oración De los testigos De todos los tiempos Y digamos Escucha Señor El grito De tus pobres Escucha Señor El grito De tus pobres Por la iglesia Para que sepa Ser signo transparente Del amor Del Padre Testimoniando Con coraje El Evangelio De la salvación Oremos Escucha Señor El grito De tus pobres Por los hombres Y mujeres De buena voluntad Que trabajan En el campo político Que el Señor Les conceda Coherencia Y autenticidad Para que no cedan Al poder Y a los arreglos De intereses Sino Que sepan Donar su vida Por la paz Y la justicia Oremos Escucha Señor El grito De tus pobres Por todos los hermanos Y hermanas Mártires silenciosos Que cada día Dan testimonio Del amor Del Padre A través de gestos Y palabras Que constran Con la mentalidad Del mundo Que el Espíritu Los acompañe Siempre Con su fortaleza Y su sabiduría Oremos Escucha Señor El grito De tus pobres Por los difuntos Víctimas Inocentes De injusticias Que el Señor Los acoja En su reino De paz Y extinga Del corazón De sus parientes Y amigos El fuego De la venganza Y de la violencia Oremos Escucha Señor El grito De tus pobres Nos unimos A la acción De gracias Por el cumpleaños De Sulaima De Diana Y de Tania Acción de gracias A San Rafael A Dios Todopoderoso Pidiendo Al sagrado corazón De Jesús Y al inmaculado Corazón de María Por la paz Del mundo Y de nuestros corazones Bendición Y protección De Carlos Y familia En las intenciones De Tere Y de una madre Por su hijo Por la salud De Marvin Pérez Nicolás Graciela Dutari Jessica Domínguez Johnny Eurita Y Ana Cova Roguemos Al Señor Escucha Señor El grito De tus pobres Todo esto Lo ponemos En tus manos Padre Porque sabemos Que nos amas Que nos escuchas Y que siempre Caminas con nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mira más allá Del pan Ve a tu Señor Y Salvador Mira más allá De la copa Es sangre dada En amor Yo soy el pan Que bajó Del cielo El que coma De mi cuerpo Jamás Merecerá Mira más allá Del pan Ve a tu Señor Y Salvador Mira más allá De la copa Es sangre dada En amor Es sangre dada En amor Oren hermanos Hermanos y hermanas Para que este sacrificio De todos nosotros Sea agradable a Dios Padre Todo bondadoso Señor reciba De tus manos El sacrificio La alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor Los dones De tu pueblo Que te presentamos Al conmemorar El sacrificio De tus santos mártires Y te pedimos Que el misterio Que dio valor A la persecución A los santos Cornelio y Cipriano Nos dé también A nosotros Constancia En la adversidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque al alabar Nosotros A los santos mártires Tú eres glorificado Ya que todo Lo que concierne A su pasión Es obra admirable De tu poder En efecto Tú misericordiosamente Les proporcionas El ardor De la fe Tú les otorgas La firmeza De la perseverancia Y les concedes La victoria En la batalla Por Cristo Señor nuestro Por eso Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Cantando Un cántico nuevo Y nosotros Con todos los coros De los ángeles Proclamamos tu gloria Cantando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo Y la tierra De su gloria De su gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tome y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Domingo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Manuel Moreira Emelda Aurora Yolanda Solís Lionel Y Anita Magnus Y Gloria Blanca Gladys Eneida Miriam Edward Alcide Francisco Lil Marí Andrés Jesús Donacian José Juanita Rosado Ana de Carida Ricardo Gaspar José Guillermo Marilín Eneida Brisenia Domínguez Ricardo Norte Lila De Coronado Jorge Enrique José Manuel Carlos Paniagua Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Vamos a orar Como Jesús Nos enseñó Teniendo siempre Primero al Padre Él es el que Nos hace fieles Él es el que Toca nuestras vidas Y nos transforma Nos da vida plena Por eso Dios primero Siempre Como Jesús Lo tuvo en su vida Por eso repetimos Como Él Estas palabras Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos De la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este con todos Y todas ustedes Nos damos cordialmente Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad De nosotros Ordeno de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Vanos la paz Hermanos y hermanas Con nosotros Está Jesús Él sigue pasando Por nuestras vidas Él sigue llegando A nuestra casa Él sigue siendo Nuestra salvación Él es el Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Dichosos nosotros Invitados A este banquete Del Señor Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya va a estar Para sanar Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento El altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Si Cristo te invita Venirá la fuente De amor Si tú tienes Él Él te saciará Él ve cada lágrima En la oscuridad Y quiere recordarme Que por ellas murió Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Todo es posible Si crees En Él Me mueve La mano de Dios En su palabra Viva Todo es posible Si crees Si Dios te ha hecho Un milagro Puede hacerlo Otra vez Si Dios te ha hecho Un milagro Puede hacerlo Otra vez Puede hacerlo Otra vez Puede hacerlo Otra vez Todo es posible Si crees Avisos parroquiales La pastoral familiar Le invita A su conversatorio Viviendo con propósito Cómo enriquecer tu vida A partir de los 60 años Expuesto por la licenciada Gabriela Navarro De la Guardia Hoy Lunes 16 de septiembre A las 7 de la noche En el salón parroquial Participa este próximo jueves 26 de septiembre En el taller de pintura titulado Pinceladas del santuario A las 6 y 45 pm En el salón parroquial Adquiere tu boleto En la oficina parroquial O llamando al 6381-8651 Con una donación de 25 balboas El cual incluye materiales Y una copa de sangría En el pasillo del templo Está más información de este evento El grupo Ignis De la Pastoral Juvenil Del Santuario Nacional Te invita al retiro Experiencia Ignis Ven y sígueme Para jóvenes de 25 a 20 años El mismo será en la Casa de Retiro Nazaret En Villa Saíta El 12 y 13 de octubre Con una donación de 50 balboas Para mayor información En los murales del pasillo del templo Están los afiches con el código QR Para las debidas inscripciones O contactarse con Gabriela Rodríguez Al 63-28-48-26 Ya están abiertas las inscripciones Para el concurso bíblico De nuestra parroquia La tercera edición Del Biblia Contes A realizarse el 3 y 4 de octubre de 2024 Un concurso que te ayudará A aprender de forma divertida Sobre la Biblia Conforma un grupo de 3 personas Y estudia el material que se te proporcionará Aprende, comparte y disfruta la palabra Inscríbete a través del código QR En la pizarra del pasillo O en la oficina parroquial Retiro Emmaus Para mujeres del 11 al 13 de octubre Para varones del 18 al 20 de octubre Emmaus Una experiencia singular De encuentro con el Señor Que renueva la vida Muy buen día Oremos Por este sacramento que hemos recibido Te pedimos Señor Que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano Sostenidos con tu espíritu de fortaleza Podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Podemos ir en la paz del Señor Gracias a Dios Buen día Buena jornada Se amaría tu corazón De todo el mundo La salvación Se amaría tu corazón De todo el mundo La salvación María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor Oh María, madre mía Yo te doy mi corazón Oh María, madre mía Yo te doy mi corazón Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por Internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión